Y pide, con su amor y abrazas de tu talento que ha de darme en esto. No es verdad que en cuanto dejas de tener miedo a la cruz, a otras que la gente llama cruz, cuando vuelve su voluntad en aceptar la voluntad divina, eres feliz, y que pasan todas las preocupaciones, los ingredientes físicos, ¿comorales? Es verdaderamente suave y amable la cruz de ti. Allí no cuentan las penas, solo la alegría me cabece por el rector y conmigo. Jesús, Señor Pequeno. Padre nuestro, descanso en el cielo, pacificado sea tu nombre. Venga a nosotros por ello, hágase tu voluntad en las armas como las fieles. Padre nuestro, descanso en el cielo, descanso en el cielo, donde todos los hijos formados y la gente no dejen caer en tu nación y no dejen caer en tu nación. Dios de esta herida María, llena a él de gracia el Señor es el fin. Necesita a él sobre todas las mujeres, y le necesito el ser fruto de tu vientre de Jesús. La palabra María, más de Dios, fue a producir sus pecadores, a una y a dos, a una y a dos, a una y a dos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.